Con el tiempo me enseñaste que contigo debo de continuar Que olvide de mi desastre que te mandaron para el mundo cambiar Con el tiempo me enseñaste que contigo debo de continuar Que olvide de mi desastre que te mandaron para el mundo cambiar Un día como hoy te apareces en vida de mami y de papi Llegaste dejando una huella para quedarte para siempre y no es fácil Decir que allá afuera la gente ayudan y quitan presente Nena ten claro en tu mente, hija eres muy inteligente Y no, no crezcas, no, no avances, no Que siempre mis ojos voy a tenerte tan pequeña No crezcas, no, no más por favor Que si tú no estás siento que la vida nada enseña Con el tiempo me enseñaste que contigo debo de continuar Que olvide de mi desastre que te mandaron para el mundo cambiar Con el tiempo me enseñaste que contigo de continuar Que olvide de mi desastre que te mandaron para el mundo cambiar Un ángel sin alas, la vida sin ti se ve mala Inhala y exhala, que papi está cada mañana No quiero imaginarme cuando cumplas 15 o te vayas Será mi trabajo aprender y dejar la batalla El corazón no entiende la razón de verte retirarte Pero para esta situación ya tengo la lección Y serás siempre tú primero El corazón no entiende la razón de verte retirarte Pero para esta situación ya tengo la lección Y serás siempre tú primero Y no, no crezcas, no, no avances, no Que siempre mis ojos voy a tenerte tan pequeña No crezcas, no, no más por favor Que si tú no estás siento que la vida nada enseña Con el tiempo me enseñaste Que contigo debo de continuar Que olvide de mi desastre Que te mandaron para el mundo cambiar Con el tiempo me enseñaste Que contigo debo de continuar Que olvide de mi desastre Que te mandaron para el mundo cambiar Que te mandaron para el mundo kirchmo ¡Aaah!